Conrado, precisamente quería hablar con usted. Ayer no le di las gracias por salir en defensa de mi prima María. Fue un gesto muy caballeroso. Cualquiera lo habría hecho. No hay nada que agradecer. Y la muchacha ha rechazado mi ayuda. Por temor a que usted y su marido se dieran a trompazos aquí mismo. El matrimonio de María no es precisamente feliz. ¿Y qué matrimonio lo es? Lo que está claro es que la felicidad es un sentimiento que no abunda en tu familia. Ella me extraña. ¿Acaso nos ve con posibilidad de hallarlo? Sobre todo a esa chiquilla, Yati. Sois zagalas jóvenes, guapas, parecéis listas. Cualquiera diría que tenéis todos los triunfos para ser dichosas. Sí, cualquiera que nos mire de lejos y sin fijarse demasiado, como usted. María ha penado en esta vida más de lo que usted cree. Y yo, pues la verdad que no... Tu pasado. Y tu padre. En resumen, ya ni siquiera me consuela mirar hacia adelante. Quizás jamás pueda estudiar medicina. ¿Qué te lo impide? Pues el desencanto, la falta de fuerzas. Y lo más importante, la finca de mi padre. Ahora mi hermano y yo somos responsables de una buena cuadrilla de jornaleros que no pueden llegar a sus casas sin su sustento. Si os ocurrirá alguna cosa para salir del brete, estoy seguro. Además, Conrado, eso no es lo que más me pesa en el alma. Quizás, quizás haya cometido el error más grave de toda mi vida. ¿Y qué error es tan terrible? Enamorarme de la persona equivocada. Si, pues, amas a alguien. Enhorabuena. El solo sentimiento es un regalo para el alma. Pues no lo es si el objeto del amor es el hombre menos indicado. ¿Y cómo sabes que es el hombre equivocado? Pues porque temo que vaya a hacerme daño. Fácil. Aléjate de él. Conrado, no es tan fácil arrancar los sentimientos tan de raíz cuando nacen tan de dentro. Como te puedes figurar, no estoy para escuchar amorios de una chequilla. Quizás me haya excedido en sincerarme. Pero por un momento pensé que estaba frente a un amigo. Mira, si quieres consuelo, te diré que el amor de la juventud es como un fósforo. Arde intensamente, pero después se apaga rápidamente y no deja huella. Eso, para un corazón voluble. Pero ese no es mi caso, Conrado. Eso oye los latidos. Escucha tu cabeza. Vaya. Así que usted es de aquellos que cree que la razón todo lo puede. Exacto. ¿Qué dice tu sentido común? Pues que siga adelante y logre ser una gran doctora. Pues adelante. Y no dejes que nada ni nadie te lo impida. Pero ¿y si él siente lo mismo? ¿Quién? El hombre que no te conviene. El que siempre te acaba haciendo daño. Supongo que tiene razón. Conrado Buenaventura. Conrado Buenaventura.